Human Ecology me ha servido indudablemente muchísimo. En el plano personal, por ejemplo, me ha permitido a mí conocer mi cuerpo, mis gafas, mis canas, mi sonrisa, mi vestuario, mi actitud corporal. Me ha permitido a mí entender las emociones, la alegría, la tristeza, la rabia, todas aquellas cosas que nos acompañan en el día a día. Me ha permitido entender el lenguaje. El lenguaje de los que trabajamos en salud es muy restringido, pero a través de Human Ecology y el coaching he podido buscar otros autores, otras disciplinas, otras corrientes de conocimiento. Eso en el plano personal y en el plano individual las relaciones se han mejorado. Poder entender que hay más amigas, más amigos, que hay partners, que hay maestros, que hay discípulos, que hay pacientes, que hay médicos, es un cambio total. Entonces, bienvenidos a Human Ecology. Dentro de mis hobbies está la natación, está el golf, está la lectura, y decidí hacer esa certificación porque noté que en el ejercicio de mi profesión me faltaban instrumentos, me faltaban herramientas, pudiéramos decir, para poder entender más a los pacientes, para poderme poner más al servicio de los seres humanos. Bienvenidos a conocer Human Ecology y las instrucciones que tiene que ver con el coaching. Human Ecology y las instrucciones que tiene que ver con el coaching. Human Ecology y las instrucciones que tiene que ver con el coaching. ¡Gracias!